La diputada María Corina Machado de Gira por el Estado Lara reivindicó el uso de la tarjeta unitaria como una opción para los independientes. Machado afirmó que como en cualquier ocasión o coalición en la mesa de la Unidad Democrática hay aspiraciones legítimas que son secundarias, ahora cuando el objetivo superior es el triunfo de Enrique Capriles el 7 de octubre. Afirmó que Lara es un reflejo de Venezuela. Aquí en Lara vemos como se han arrebatado recursos que son de los larenses y que son de la gente del Zulia y que es de la gente de Portugués y que es de la gente de Yaracuy. Estamos en un momento donde además la Asamblea Nacional, y yo sé que tú coincides conmigo, juega un rol crucial en el proceso de transición. Un proceso que ya comenzó y que es irreversible. La también directora nacional de las Fuerzas del Progreso, juramento a educadores con Capriles. Gracias.